Nuestra patria ha sido loco, un chico de comunicación, se queda un movimiento, se queda un movimiento, se queda un movimiento, mire, alguien aprende con listo, alguien aprende a vernos loco, ah, el capitices no van los porque ellos no van, no hay gente no van, el capitices no van, el capitices no ven, esto searenASS, ¡Gracias! ¡Gracias!